Un servicio de transporte a los cubanos, ¿te acuerdas? Lo pusimos aquí en este programa. Es un servicio gratuito. Los carros, como no están trabajando todos los armendrones, todos estos carros viejos de los años 50, como el público, hay restricciones de movimiento. De momento, el mismo gobierno está contratando a estos carros, a estos particulares, para que les sirvan de transporte fúnebre, porque el transporte colapsó. No hay carros. Esa es la verdad. Una de las tantas incógnitas que me estaban preguntando también que por qué los ataúd también eran blancos, ¿te acuerdas? Es porque me dicen de que ya el material gris se acabó. No dan abasto con la tela gris, que es la tela donde se forraban las cajas. Cuando puedas encontrar cajas, que es bien, pero bien cara. Una caja en este momento. Bueno, en Guantánamo, escucha bien, para ti, Ciberclaria, admiten el colapso del sistema de transporte fúnebre. ¿Te acuerdas que yo te hablé aquí de Guantánamo? Bueno, ¿tú te acuerdas cuando esos mismos comunistas se estaban burlando? No, que si en Nueva York los camiones refrigerados están transportando a los fallecidos, que no van a abasto. Bueno, ya eso está pasando en Cuba. ¿Te acuerdas que te dije? ¡Ojo con Guantánamo! Bueno, vamos a escuchar cómo un mismo jefe de la ciudad, creo que es el jefe de comunales, el director de comunales, admite la cantidad de fallecidos que hay en Guantánamo. Son cifras que el doctor Durán en la televisión no da. Pero escuchan cómo también admiten de que están siendo trasladados, porque es lo que me cuenta la gente. Dijo que no. Pero sabemos que es verdad. Están trasladando a los muertos en camiones de comercio y astronomía, en los camiones que llevan la merienda para las escuelas, que son camiones refrigerados. Algunos son refrigerados. Bueno, en el camión de la merienda se están llevando a la gente. Ponme para que te des cuenta que yo no miento. todo lo que hemos dicho anteriormente aquí, escúchalo por un mismo dirigente comunista. Escúchalo y vamos a pararlo. Yo quiero comenzar con usted por esta foto. Esta es una foto, ya la veíamos, de Alina. Lamentablemente, perdieron familiar. Ella hace el comentario de cuatro familias más. Y se trasladaron los cadáveres en este carro. ¿Qué hay de real en esto? Bueno, ante todo decir que eso es real. Ahora bien, yo debo plantear en primer lugar la situación que nosotros tenemos con el parque de los servicios fúnebres, el transporte especializado. Nosotros contamos en la provincia con 29 carros fúnebres. De ello, trabajan 17. 17 nos da el 58% del CDT. Lógicamente, nosotros en la provincia contamos con 12 fallecidos como promedio diario. Ocho de ellos en el municipio de Guantánamo y cuatro en el resto de la provincia. Por lo cual, la provincia, nosotros trabajamos sobre la base de 12 servicios fúnebres en el día. El 4 del mes de agosto trabajamos con 67. El 3 del mes, 8 con 61. El día primero trabajamos con 80 fallecidos. De ello, en el municipio de Guantánamo el día primero, 69. Si estamos diciendo que estamos trabajando con 8 fallecidos según las normas por carro fúnebre, inclusive por la funeraria que voy a hablar más adelante después también de lo que nos vamos, a lo que nos estamos enfrentando en nuestra funeraria. Yo debo decir de que lógicamente ya el transporte fúnebre fue colapsado. Decía que se tomó una decisión muy inteligente que la ha tomado toda la provincia del país de la utilización en el transporte fúnebre de medios especializados. ¿Qué se decidió? Estamos trabajando con dos fulgones, díganse paneles de TESA desde hace aproximadamente 15 días. Esperámoslo ahí. ¿Te acuerdas cuando te dimos la noticia de que estaban rentando guaguitas de TESA que te pusimos el audio? Bueno, ya no te lo digo yo, te lo dice el mismo director de comunales, pero vamos a seguir escuchando para que te des cuenta de que todo lo que hablamos aquí, que todo lo que nos hemos adelantado, porque nosotros nos hemos adelantado por semanas en las noticias. Síguelo. Estamos trabajando con dos camiones, que este es uno de ellos de comercio. Cualquiera puede decir no es el carro de la merienda. No, la base de transporte de comercio tiene una equi cantidad de carros. Ellos han destinado dos que no son de la merienda escolar para el traslado de los fallecidos. Los tres primeros días de agosto nosotros tuvimos de los 69 fallecidos el municipio de Guantánamo, 23 fueron sospechosos con el tratamiento de cerca de 205 fallecidos en tres días. Positivo, ese es el número aproximadamente. Los primeros cinco días de cerca de 205 fallecidos en tres días. ¿Qué se le fue? El doctor Durán no dio esas noticias. ¿200? ¿200 fallecidos en tres días? ¿Estás escuchando las cifras alarmantes de cómo se le van a estos funcionarios en este programa local en Guantánamo? Y esto es en Guantánamo, esto es una localidad, ellos están hablando de para adentro, para adentro. Tú te imaginas lo que está pasando en el centro, lo que está pasando en todas las provincias. 200 en tres días. ¿200 en tres cuánto es? Solamente en Guantánamo. Pero se lo dijo de 60 en un día, 80 no sé cuánto en un día, 60 en un día. Pero voy a sacar aquí el promedio, 66. Varía 60, 80 un día, varía. Vamos a sacarle un promedio de 60 y 66 cuando en la televisión cubana lo más que están puestos son 90 y pico en todo el país. No lo dije yo, lo dijo él. Síguelo. 200 fallecidos. De ello, ¿qué estamos trabajando? Con 21 o 20 con el tema de que puede ser sospechoso un contacto, un confirmado, que ya eso los compañeros de salud sí tienen técnicamente al final. ¿Quién sí fue confirmado con un COVID fallecido en alguno de los centros de aislamiento? Esto como se han convertido, dígase escuela primaria, dígase círculos infantiles. Y nosotros actuamos sobre el protocolo según el certificado de defunción emitido por salud. Estos cadáveres llevan un tratamiento que es lógico explicárselo a la población donde se desinfecta con cloro el cadáver, se pulvoriza el cadáver y la bolsa donde se introduce. ¿Qué es lo que plantea el protocolo que debe hacerse? Porque hemos visto en el proceso de investigación que no todo lo que plantea el protocolo se hace en nuestra provincia. Entonces, le digo, la introducción en la bolsa, seguimos, se debe realizar dentro de la provincia. Yo partícipe también de un proceso de ese tipo en el hospital en general. Sé que no se hizo así. Es decir, a mí me gusta comprobar la información para no mentir jamás. Y se están violando procesos que no depende, ya veo, que es de comunales como tal, sino de procesos sanitarios también. Porque ya usted está diciendo que el protocolo plantea que el cadáver debe pulverizarse antes de introducirse en la bolsa. O colorarse también. Y tenemos imágenes de tardanza en los servicios necrológicos. Este periodista mañana está votado. No, este lo votaron ya. Ya está votado ya. Este está votado, ¿verdad? Ya ese está votado ya. La nueva juventud diciéndole al caparachón descarado director de comunales. Creo que es el director de comunales si mal no recuerdo. Sí. ¿De qué bolsa tú me estás hablando? ¿De qué protocolo tú me estás hablando? Si nosotros hemos puesto videos aquí donde no hay bolsas en Guantánamo. Se están usando nylon de basura, negros para envolver a los muertos. ¿De qué bolsa? ¿De qué protocolo? ¿Qué dijo él que elegía? ¿Cómo es? ¿Cloro? Cloro. Dice que es Cloro. Ah, Cloro. ¿A quién le vamos a creer? ¿A ti? No, chicos, no, al contrario. Si tú mismo has revelado todo lo que ya sabíamos, gracias por la información. Y que también venden la ropa. Ah, espérate, muy importante. Esto sí es exclusivo. Muy, déjame, déjame terminar esos muerticones. Los médicos del hospital, incluso que esto provoca que se acumulen cadáveres ahí como en los primeros días de agosto, como usted mencionó. Pero, ¿este tema pasa por un tema de documentación o por qué tardan los cadáveres en ser recogidos ahí en el hospital? Mire, déjeme decirle que es muy difícil por ejemplo en Guantánamo que es donde mayores están ocurriendo estos fallecimientos. De 8 diarios, vuelvo y repito que toda la población tiene que tenerlo, de 8 fallecimientos diarios a 69 fallecimientos diarios. Lógicamente, como decían los compañeros del hospital, nadie estaba preparado desde el punto de vista del día tan brusco de cambios circunstanciales. Por eso el tema de la decisión del transporte que hemos tenido que tomar y que se ha tomado de incluir de los paneles y decía, porque inclusive el mismo hospital lo decía la compañera de salud. La morgue no está preparada para eso, la morgue está preparada para tener allí 5 o 6 fallecidos en un momento determinado de una enfermedad, digas un cáncer, algo terminal, un accidente que pueda haber vivido, pero una morgue no está preparada para recibirle en el día 60 a 50, ni 50, ni 55, 60 fallecidos. Lógicamente, esto al principio originó que allí lo que existe por lo general en admisión es una sola compañera. ¿Qué sucedía al principio? Fallecía un compañero en la terapia intensiva y tardaba 2 o 3 horas en lo que el médico llenara el certificado de defunción porque entonces el médico estaba salvando a alguien que estaba grave en ese momento. Yo quiero comenzar con usted por esta. Durán, escucha, Durán, lo que está pasando en Guantánamo y te voy a dar la última, esta sí es la última. Según me cuentan, según me cuentan, ustedes saben que cuando tu familiar fallece, de momento, para el último adiós, la gente lo que hacen es ponerle una ropa bonita para que se pueda despedir de esta vida bien vestido. Según me están contando, los fallecidos cuando llegan a la morgue, escucha bien, los que trabajan en la morgue le quitan la ropa e incineran el cuerpo y después están vendiendo la ropa. Pero si esto te parece no tan grave lo que vas a escuchar a continuación, saca tu celular, saca tu celular o que lo que vas a escuchar en este momento sí está bastante fuerte porque el colapso que se ha estado viniendo como no hay transporte, no hay capacidad, no hay infraestructura y como él dice, no estábamos preparados si la ministra de turismo, no, la de marketing de turismo dijo, vengan, que nuestro país sí está preparado y sí le vamos a dar servicio a todos los que vengan. Estamos preparados. Antes de ponerte el audio, antes de ponerte el audio, te voy a poner una imagen bastante fuerte. Te voy a pedir a ti que me estás viendo, que compartas y des like. Comparte y da like, familia, si me estás viendo ahora mismo en vivo o si me estás viendo en retransmisión, comparte y da like porque lo que te voy a poner no lo vas a ver en ningún programa. Aquí te ponemos las imágenes crudas, duras, como son y lo poco que te estamos mostrando es lo poco que está saliendo de Cuba. Si esto para ti te parece algo, bueno, quiero decirte de que esto no es ni realmente, ni remotamente el 1, el hacer 0,000 como a 1% de lo que puede estar sucediendo en Cuba porque los pocos arriesgados que están filmando y con el apagón de internet que hay son unos valientes en publicar estos videos. Hay que llegar a 20.000 likes, familia. Llegamos a 20.000 likes. Apóyame por ahí. Pongo el video, ¿vale? Mira eso, mi hermano. ¿Qué es eso? Lo voy a subir yo para entender. Mira, subí a todo, mira. ¿Qué le pasó, los mortos destapados? Las cajas agotadas, ¿qué le pasó? No le quedó, no le quedó. ¿Ahí una tripa ahí? Mira ahí. ¿Dónde? ¿Le quedas de tripa, ve? ¿De persona? Sí. ¿Le quedas de una? A ver. A ver. A ver. Esperá, ¿verdad? ¿Viene? ¿Eh? ¿Pero parece un pedazo de tripa agotada, ¿eh? Por donde quiera, ¿no? No, ¿tú crees que no es imposible? Menos. No, vamos a ver. No, no, vamos a ver. No, Mira esa caja abierta mía, esa es algo. Ya he cogido esto. Mira los gusanos. Es un pellejo de águil. Mira los gusanos. 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 Es más de la peste también. De leñaz que peste. Félix. Estos están acompañados de tremenda pestilencia. Saca a la gente. Llevan las cajas botadas. La gente se pierde. Ese muerto haciendo urubería. Mira. Este hombre. En febrero del 21. Es duro de verdad, es duro lo que se está viviendo, pero vuelvo y repito, esta no es ni la más mínima de lo que está ocurriendo con nuestra familia en Cuba. Y esta es una imagen que te tiene que dar mucho más valor, mucho más coraje y te tiene que molestar con los únicos culpables, que es un régimen que todo lo que está haciendo es para exterminar a una población. Es un genocidio en masa. Y ahí están los videos, ahí está la prueba. Vamos a escuchar un audio, una información que nos llega, donde a raíz del colapso, ¿Te acuerdas que el otro día te dije que estaban entregando fallecidos equivocados que te lo envolvían y tú te lo llevabas? Y cuando llegaban, algunas personas se dieron cuenta de que no eran sus familiares, revisaban y se daban cuenta de que no eran sus familiares, que estaban muertos. Bueno, lo que vas a escuchar en este momento, está más fuerte todavía. Escucha. Ayer se murió el marido de la tía de Estrella, la gorda, la otra tía de Estrella, se murió en la casa. Pero no fue de COVID, fue que estaba enfermo y se murió en la casa. Y entonces lo fueron a, fueron al poliquíneco y eso, para que fueran a hacer la disfunción, eso de muertos y eso. Y ellos fueron para la funeraria, a esperar que lo dieran para la funeraria para velarlo. Y yo se lo creyó en la funeraria, que no había capacidad, que fueran para la casa y le pusieran el ventilador a muerto hasta el otro día, a ver si había capacidad, es decir, hasta hoy, de ayer, hasta hoy con el ventilador puesto toda la noche, el muerto en la casa de abajo, que falta de respeto, caballero. Ayer se murió. ¿Lo escuchaste? No hay capacidad. Todo está colapsado. Ponle un ventilador al muerto, para que resista hasta el otro día. Échale fresco. Esto es una falta de respeto. Esto es una falta de de todo. Es una falta de humanidad. Es una falta de... Es algo que tú, de momento, puede ser inclusive, hasta algo que te puede, de momento, tomar un colapso mental. Porque si duro es ver de que tu familia, un colapso nervioso, de que tu familia se haya muerto, que te digan que tienes que dejarlo en tu casa, porque no hay manera, que no hay cupo. Un colapso nervioso. y le darás a la forma de que tú estás visita a la forma de Y le darás a la forma de